que no y y empujón poderoso me da miedo llevar ayuda siempre está con cara de mala ayuda y hubo cuidado me yo me pensaría eso el hacerle un chiste me lo pensaba de que? un chiste sobre quien? digo que yo la tiene cara de mala opción siempre que va, yo la tiene cara de ese tio pero mala opción tiene cara de luches tiene tres dedos como va a jugar a play yo de hijo con tres dedos yo me he dicho si esta mala si me piro yo igual dios que voto mas rojas oi toby esta jodiendo la experiencia del juego venga top de negro que ingenias son voy al proximo update toby toma te mata den tene den tene den den oooh me mata esto chile voy a tener que salvarte no 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 me mata ya es que yo dar pequeño no se ve nada madre mía, he muerto por dar maul hay que usar L1 y R1 a la vez para que what the fuck salís volando ya, hostia el soy yo, que le eche manda la baja a mi y este tambien 3 bajes 3 bajes en un momento 3 bajes en un momento gracias dudes joder Luke, hijo corre como que no huyes jajajaja 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 que bueno jajajaja yuuu se pone farruqueles señor hostia que no me puedo mover este es el proximo objetivo otra vez jajajajaja la tengo que conseguir me voy objetivo ven pa mi Con el empujo hacia la fuerza Empúzala, empúzala ¡Bum! ¡Mierda! ¡La he equivado! ¡Bum, bum! Toma vida, mi amada Vale, uno muerto Ayudo, ayudo con esto Venga ¡No me he dado de vida, que muero! No puedo, ya lo he utilizado ¡Me han pinchado! Pues he muerto Vaya palita, nos están pegando No vale, yo soy bueno, tío Sí, él es súper bueno Si me voy a coger la ley Yo me voy a coger la nave y me voy Del mapa Venga, no hagas un... Ok No, no es el mío, me lo he pido yo hasta A dar reídas Cabrón Está detrás mío, el bicho Quita, bicho Largo de mi camino Me ha matado Puto cosa Me ha quedado Me ha ahogado por el gas, tío Qué piso Sinvergüenza de solo así Me ha caído Me ha caído así que me cojo esta nave Hacho otra vez, venga Vamos a moverme Qué pisao, tío Se quiere ir a tío Se está diciendo ¡Jaja, madre mía! Mira ese lanzando rayito ¿Lanzando qué? ¿Se ha suicidado? Y este también saca vídeo Es de casualidad Venga, vamos a postre Venga, vamos a postre Venga Venga Venga, Vivan Para de jugar eso Me ahoga Yo lo tiro a Derby, tranquilo Mierda No No, venga No, pero Vader murió ¿Otra vez? Como le gusta morir ese hombre, ¿no? Vader muere Como que elirí Como que elirí Proveida Y vamos Discípulo Va, vaya, paraíza Yo no sé, yo... Llevo 6-4 Vosotros son muy malos Va a 6-4 que no hace la MED Por eso es positivo He muerto Yo soy asuncio malo, ya te lo he dicho Yo soy asuncio malo, ya te lo he dicho Yo voy 2-8 Ah, no, 2-6 Madre mía, Han Solo se queda solo, tío Seguiría No es por la gracia Hay una... hace tormenta abajo Objetivo reconocido No paro ni morir Alejo, alejo No entra, eh No entra ni en el top Eh... En el top un sí dentro Ah, yo sí ¿Qué te ha pasado, Dulce? ¿Qué te ha pasado, Dulce? ¿Qué te ha pasado, Dulce? Hemos perdido por tu culpa Buenos días A ver, hay que irte entre los cinco a primero Vaya, chiste, el pibitú No, hay que levantar el equipo, tío Tú no has levantado No, 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 no Es que no me gusta echarme el equipo a la espalda como Isco ¿Eres una mierda? Bueno, yo no estoy gordo, pero... ¿Como Isco, Isco se echaba el equipo a la espalda? No, como Asensio... Es igual Perdón, perdón Asensio estaba un poquito fundado también Venga, me voy Venga Debajo